Yo creo que debería darle a Gino más bien antes de que pase la prueba, vamos a ver. Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Tula Rodríguez y Maju Mantilla bebieron del mismo vaso pese a la COVID-19. Durante el programa en boca de todos, las conductoras tomaron un ponche que prometía hacer crecer los glúteos. La emoción por el milagroso batido hizo que las conductoras del programa olviden los protocolos de bioseguridad y compartieran el mismo vaso en vivo. Pese a que hoy en día estamos manteniendo el distanciamiento social, veamos a continuación lo que sucedió con las conductoras en en boca de todos. Ya veo a muchas que le falta ahí, ¿eh? A ver si es efecto y tiene un poquito. Si me hará bien, a ver, miremos el antes y después de tomarlo a ver el después. Ahí lo tiene. Primero, por favor, Milenita, empieza a tomar una gotita. Salud. Por favor, Salud. Salud por el Totó del 2021. Vamos a empezar con Dorita, a ver. Ya, Dorita. Toma, Dorita, a ver si tiene efecto. Hasta ahí se ve normal. Ella va a tomar. ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡No! ¡Cómo crecen esos glúteos! ¡Exanto! ¡Por Dios, no, señor! A ver tú, ¿qué efectividad es? Má, que lo tienes que tomar. Tengo que tomar sí o sí. Milena, toma tú, por favor. A ver, vamos, Milena, un poquito para ver. De perfil, Milenita, ahí está. Toma, Milenita. Tres, dos, uno. ¡Oh, oh! Ella ya ha tomado, ¿eh? ¿Ya tomó? Ya tomó, creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué poderoso! ¡Qué pasado! Es increíble. Yo quiero ese ponche, por favor. ¿Quieres este ponche? Tómalo, por favor, mi querida Tula. A ver. Y para Maju, consígueme una jarra. ¡Ay, yo lo hice, mi ponchita! No, bueno, sí, es verdad, quiero una jarra. Primero, vamos Tula. Vamos Tula, te quiero ver. Toma, su ponche. A ver, a ver. A ver, a ver. Y de repente vimos... A ver. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Va a romper la falda! ¡Increíble! ¡Increíble! Y como yo soy buena amiga. Vale. Se lo doy a Maju, porque Maju no es posible. Yo creo que debería darle a Gino, más bien, antes de que pase la prueba. Vamos a ver. Vamos, Maju, por favor. A ver. Maju. ¡Maju! ¡Maju! ¡Increíble, Maju! Voy a tomar una jarra. ¡Por Dios! Este vaso queda Gino. Dame, yo lo voy a tomar todito y me lo llevo en mi casa. Vamos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se olvidaron de los protocolos? Ya que ellas dan el ejemplo a muchas personas. Déjenme su opinión en la cajita y los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.